Muy buenas a todos chicos y chicas, para el que no me conozca, yo soy Remember y bueno pues vamos a hablar un poco sobre el FIFA, sobre los bugs que tiene el juego, pero no sobre los bugs de que mira ha desaparecido el balón en un partido, o no tiene redes, una portería, o mira la línea esta que lleva desde FIFA 15 esa línea larga, enormemente larga que aparece cada vez que hay un tiro libre, sobre todo en clubes pro, eso va a estar a la orden del día y no lo corrigen, teniendo en cuenta que creo que es un error bastante sencillo de corregirlo, una cosa así Bueno, no tiene que ver con eso, va con la jugabilidad, va con el pay to win, va con todo ese general que se deja la gente que muchos de vosotros seguro que os dejáis, no lo hagáis, es que no merece la pena Es un juego amañado, es un juego en el que no puedes competir, es un juego en el que cuanto más dinero te gastes más bueno vas a ser, por así decirlo, vas a tener mejores jugadores, pero es que además los modifican porque es que aunque tú te compres un jugador, bueno esto antes no pasaba, me refiero, aunque tú te compres un jugador bueno y te hayas gastado un montón de dinero en él, vas a ver que de repente, de un día para otro, va a dejar de funcionarte ¿Para qué? Para que lo vendas y te compres otro y así se va moviendo el mercado Todo esto lo hacen por ganar dinero, bueno, es lo que yo pienso, vale, está más claro que la leche Por otro lado están los, pues todos esos bugs, esas normas que se inventan, que en el fútbol no existen esas normas que existen pero no las aplican al fútbol, como por ejemplo en ediciones pasadas hemos visto que se marca gol de saque de banda directo y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿no? O sea, bueno, vais a ver la cantidad de cosas que me han pasado Solamente son clips que he grabado yo, no he grabado ni mucho menos todo porque son cosas que no suelo grabar Yo grabo cuando hay algún golazo bonito, algún pase bonito, algo así, es lo que suelo grabar Pero sí que me ha dado tiempo a, joder, pues coger varios clips, ¿vale? O sea, que quiere decir que todo esto multiplicarlo por 200.000, ¿vale? De todo lo que le haya podido pasar a la gente cosas más increíbles de las que me han pasado a mí, ¿vale? Yo solamente voy a hablar un poco por encima, a nivel usuario, de todas las cosas que me han pasado a mí Que no he grabado ni un 1% de todo lo que me ha pasado, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos con el vídeo y os explico sobre la marcha Bueno, pues fijaros, ¿no? Como el juego te da o te quita Os voy a poner dos clips del mismo partido, ¿vale? Es el mismo partido, el mismo árbitro, el mismo todo, ¿no? Y fijaros cómo me voy solo y él con su último defensor comete falta sobre mí, ¿no? Una entrada por detrás que, bueno, pues que en teoría debería de ser roja, ¿no? Pero el árbitro, pues solamente lo amonesta y le saca tarjeta amarilla Y... pero bueno, en el mismo partido, con el mismo árbitro, ¿vale? O sea, utilizando supuestamente el mismo criterio Yo le meto la misma patada por detrás, siendo el último defensor Yendo empate a dos Sin embargo, a mí me expulsa, ¿no? Eh... bueno Este tipo de cosas son por las que no puede ser un juego competitivo Porque no es equitativo, no es lo mismo para uno que para otro Bueno, fijaros este otro clip Eh... como, bueno, mi portero salta por el balón El defensor le choca, podía haber pitado falta Pero no la pita Pero os habéis dado cuenta que mi portero ha salido del área con el balón en las manos, ¿no? Si no es falta, es mano Pero es que no pita ni falta, ni mano ¿Vale? O sea, no pita nada Sigan, sigan, dice el árbitro Y, bueno, esto no puede ser así Bueno Con la ley de la ventaja también pasan cosas curiosas Fijaros, ¿no? Aquí cometen falta sobre mí Pero acto seguido Pitan fuera de juego, ¿no? O sea, claro Yo, yo, aquí ya le he dado al botón de pase, ¿no? Entonces, claro Te cuenta la falta Pero luego te cuenta el pase ¿Qué es lo que pasa? Que te cuenta lo último que ha sucedido O sea, el fuera de juego Bueno, los teletransportes Y las cosas curiosas Y los penaltis inexistentes Y cosas así, ¿no? Bueno, fijaros como se va a tirar el defensa A hacerme penalti Que debería de haberme pegado Pero no me pega, fijaros Mi jugador hace un teletransporte Salta por encima del jugador No me toca Y después el jugador se deja caer Y aún y todo el árbitro Pita penalti Lamentable Y si hablamos de jugadores Que se teletransportan El balón también lo puede hacer, ¿no? Que coja efectos muy extraños Como por ejemplo este Que el balón iba a salir a córner Y sin embargo, bueno Pues como podéis ver en la repetición, ¿no? El balón bota Coge un efecto hacia dentro del campo Para que el portero Lo pueda coger sin problemas, ¿no? Bastante curioso también El fuera de juego Está mal hecho, ¿vale? Está todo mal hecho O sea, antes tirar el fuera de juego Servía para algo Ahora no sirve Para prácticamente nada Si el juego no quiere, ¿no? Porque fijaros Lo que me acaba de pasar Acabo de habilitar A un jugador Tirando el fuera de juego Y dejándolo Totalmente Que se fuera solo, ¿no? Fijaros Mis dos defensas Si que salen El fuera de juego Abajo a la izquierda Veis como he tirado El fuera de juego Pero no hacemos nada Si mis dos laterales Retrasan su posición Por lo tanto El fuera de juego En sí Que antes servía de mucho Tiraban una línea Y bueno Pues era una táctica A tener en cuenta Ahora no sirve para nada Y bueno Hablamos de los fueras de juego Y da igual si tiran O no tiran bien El fuera de juego Porque incluso Te pueden pitar fuera de juego Habiendo tirado bien El fuera de juego Bueno Un poco lioso Vamos a verlo Ahí tiro el fuera de juego Habéis visto como han salido Mis defensores ¿Vale? Y el jugador ese Se queda en fuera de juego Claramente Pero el árbitro No lo pita Y le conceden gol A mi rival ¿Vale? Así es que Bueno Fijaros Como os marco aquí la línea Es justo donde hace contacto A la hora de hacer el pase Y bueno El balón le llega A mi oponente Y lógicamente Pues marca gol ¿No? Porque se lo ponen así Se lo han regalado Las normas ¿No? Con el fuera de juego ¿No? Fijaros que fuera de juego Nos van a Esto es clubes pro O sea No tiene nada que ver Con ultimate team ¿No? Esto es clubes pro Y fijaros que fuera de juego Fijaros que el jugador No es que esté fuera de juego Es que directamente Está fuera del campo Y entra para rematar El árbitro no pita nada Y te acaban metiendo Un gol así ¿No? Un gol de una forma Súper injusta Vamos a ver una más clara Porque jugamos menos gente Estamos jugando Dos o tres Y fijaros ¿No? Como aquí Aquí Cojo yo con el balón Disparo a puerta El portero la para El jugador está fuera del campo Lo habéis visto Bueno pues entra Para rematar Y marcar gol Y por supuestísimo El gol sube al marcador Antes el portero Lo sacabas tú Ahora sale solo Automático Y fijaros para qué ¿No? Para cagarla de esa manera Y que mi rival Me empate el partido Eh... Todo esto es muy injusto El juego cada vez Es más automático Ya digo El portero sale solo Yo no hago nada Pero si sale solo Coño Si es automático Por lo menos Que reaccione bien El portero ¿No? Y fijaros en esta acción Remer es un guarro Intentas tapar el disparo Y el karma me puede Efectivamente Pero es que mi portero No regular O sea Un puto anormal Entra dando Volteretas Dentro De la portería ¿Vale? O sea Hacen a los porteros Imbéciles Y cada vez parece Que estropean Más cosas ¿No? Porque lo de Pitar el final El pitido final Fijaros ¿No? Me quedo solo Delante del portero Me voy a quedar solo Y pita el final Ya con el pase Ya era un regalito Eso ya ¿No? Eh... Y... Pero así Pero un montón O sea Podría... De esto Podría poner un montón De clips Un montonazo de clips ¿Vale? Voy a poner unos cuantos Pero que me parece Súper injusto Porque luego en otras ocasiones Añade tiempos Bueno Tiempo extra ¿No? Lo siguiente ¿No? Y sin embargo Ahora que ya voy A encarar al portero Me pita el final No añade Ni un segundito más ¿Vale? Nada Cero Y bueno Pues me parece Súper injusto ¿No? Porque es capaz De pitarte El final del partido Aunque estés Dentro del área ¿No? Todo esto se supone Que lo habían arreglado Pero nada Aquí no arreglan nada Tío Sigue todo igual Igual de mal Y además es que Estoy convencidísimo Lo hacen queriendo Lo hacen queriendo El motivo No sé Para que rabies Vayas a llorar al Twitter Hagas un vídeo Como estoy haciendo yo Y así Como decía Lola Flores Que hablen mal de mí Pero que hablen ¿No? Pues mira Fijaros donde me pitan El final del partido Esto Estas cosas No pueden ser Esto es muy injusto Esto Porque si fuera así Para todos Siempre Que según Se termina el partido Pita el final No añade nada más Que lo que ha dicho Que va a añadir Pero en otras ocasiones No es así Y alarga Y alarga Un montón el tiempo ¿No? ¿Cómo te puede pitar El final del partido Ahí? Peor si cabe Es esta ocasión En clubes pro ¿No? Fijaros Que ha añadido Tres minutos Estamos en el 92 y 46 Saca a su portero Ya han perdido el partido Están haciendo un poco El tonto ¿Vale? Le robo ahí el balón Y su defensa Se mete el gol En propia puerta Pero Pita el final Y no cuenta el gol Es increíble ¿No? Ah Esto es de locos ¿Eh? Y hay partidos Y partidos ¿Vale? Pero cuando el partido Se pone tonto Contra ti ¿Vale? Pues es lo que pasa Fijaros mis defensas A ver Aquí este balón Que pierdes como De una forma Bastante extraña Pero bueno No voy a eso Voy a ¿Qué hacen mis defensas? Fijaros ¿Qué hacen? Se han quedado ahí parados Se han quedado parados Solo controlo a uno Es muy difícil así Joder Es que fijaros Otra ocasión En el mismo partido ¿Vale? Un partido que no voy a ganar Porque el juego ya ha dicho Que no voy a ganar Y punto Porque fijaros mis defensas Como No va nadie a por ese balón Pero que coño Y encima es que tú Intentas ir Y el juego es como Que te repele ¿Sabes? Como que no No te deja ir Pero es que además Vamos a volverlo a ver Porque fijaros Que ha añadido un minuto Que acaba de cumplir ¿Vale? Acaba de cumplir Se da el gusto De echar el balón Hacia atrás ¿Vale? De centrarla Bueno Total Que al final Acaban pasando Más de dos minutos ¿Vale? Y joder ¿Por qué en ocasiones Te pita el final Y otras veces Deja seguir el juego Para que te marquen Y si añades Es el mismo partido ¿Vale? La jugada anterior Si añades encima Pues que no te pitan Penaltis como estos ¿No? Porque yo tiro Pero me hacen penaltis ¿No? O sea Eso es penaltis ¿No? Fijaros ¿No? Para que veáis De lo que hablo ¿No? O sea Fijaros Que pase mi portero Con que potencia Le mete ¿No? A un pase sencillo Joder Un pase Con la X Vamos Con el botón de pase ¿No? Y de repente Suelta una piedra Ahí hacia mi defensa Pero Su delantero Me arrolla Totalmente Y acaba consiguiendo Marcarme gol Sin que el árbitro Pite absolutamente nada ¿No? O sea Yo creo que Es una falta Como una catedral Ya te pueden dar Una patada Pero increíblemente Grande dentro del área Que puede que el árbitro No la pite Sin embargo Luego Un pequeño tropezón O Una pequeña Un pequeño contacto Bueno pues Se convierte En penalti A veces si Y a veces no ¿Vale? Según le de No digo que no sea penalti ¿Eh? Pero Es que a veces si Y a veces no Y es lo que raya A veces te meten Una patada ¿Vale? O sea Una segada Con los dos pies por delante Una entrada por detrás Y no pita Y en otras ocasiones Si que lo hace Imagínate que estás jugando Y se te cae el móvil ¿No? Y estás un poco despistado ¿Vale? Recogiendo el teléfono y tal Y luego intentas Resarcir tu error ¿Vale? Bueno El rival tiene Todas las de Las de ganar ahí Pero fijaros El jugador que tengo activado No despeja O sea No me digas Pues que le tenías Que haber dado el botón No Le tenía que haber leído Y haberlo cogido El balón va Muy despacio Sumamente despacio Tengo el muñeco Activado ¿Vale? Y el balón me pasa Por al lado ¿No? Y además os puedo asegurar Que en este momento Si que tenía el mando En las manos Y si que estaba jugando yo Bueno Cambiamos de tercio Y fijaros Porque esto es increíble Chenoa Fijaros Bueno Esto ya lo puse por Twitter En su día ¿Vale? Eh Que es que Como voy perdiendo 2-0 Fijaros El resultado es 2 Y Rem 0 ¿Vale? LTS 2 Rem 0 ¿Vale? Yo soy Rem Vamos de amarillo Estamos atacando Fijaros que ahora Tenemos esta ocasión Iñaki Williams para atrás Y Llorente Fijaros que golazo de escuela Bueno pues Fijaros en el marcador Ahora voy perdiendo 3-0 Vaya sorpresa ¿No? O sea Este tipo de sorpresas Son las que no No entiendo No me entran en la cabeza ¿No? O sea Un partido que voy perdiendo 2-0 Meto gol Y ahora voy perdiendo 3-0 Y bueno Y si os fijáis en este Este clip os lo había puesto antes Y os decía que mi defensa se quedaba parada ¿Vale? Totalmente parada Y bueno Pues lo vais a volver a ver Otra vez En este partido voy perdiendo 4-2 Se ha pasado el tiempo ¿Vale? Añadí un minuto Me ha marcado en el minuto 47 ¿Vale? Y vamos a volverlo a ver ¿Vale? Y fijaros en el marcador Voy perdiendo 4-2 Pero después de este gol Que ya ha pasado el tiempo Ya se tenía que haber acabado el partido Echando para atrás el balón y todo Y aún y todo El partido continúa Me meto el gol Y fijaros en el marcador 4-3 Perdemos el partido 4-3 Señores Bueno Pues esto ha sido todo Por lo menos de momento ¿Vale? Ya habéis visto las cosas que me pasan a mí Supongo que a vosotros pasarán las mismas ¿Vale? Lo que pasa es que igual no lo grabáis O no las recopiláis ¿Vale? Pues como he hecho yo en este vídeo Pero vamos Básicamente Es que es una mierda ¿No? Es que yo creo que coincidiremos todos ¿No? Que cuando salga el siguiente juego Que si me lo voy a pillar Que si no Que si tal Sí Me lo voy a volver a coger ¿Vale? Lo que no voy a hacer va a ser Echar ni un euro en FIFA Points Eso Por descontado Pero jugar Seguiré jugando Porque clubes pro Ya digo No es tan escandaloso Como Ultimate Team ¿Vale? Las cosas pasan de otra manera Aunque también te da rabia Y te cabreas Y tal y cual Pero bueno Es de otra manera Y además Es compartido ¿No? Porque al ser 11 jugadores Estás con amigos Hay risas Es una quedada ¿No? Más bien ¿No? Más que Esto es Quedar de 10 a 12 Para entrenar O del horario que tenga Cada club Y queda siempre con esas personas Y bueno Pues te alegra en la vida ¿No? Y es ese momentito ¿No? De disfrute A veces el juego va bien Y disfrutas muchísimo Otras veces Pues te cabreas Nada más chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Agur agur